Buenas noches, señor Vamos a estar con todos ustedes Vamos a estar con todos ustedes Como tu vida mía Yo te compro la quiero en la mujer Y la buscaba en la pilla Y los altos, en la chancelice Incluso dos fates Y de paso subiendo abrirse Y yo vine por , la gente Y ya ya de pares No, 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 no Vamos a estar con tu madre en esta vida Como tu nueva hija me compreta Como tu nueva hija me compreta Como tu me compreta Como tu duerme en la caricia Como tu me calice Di la china ni la siberia Como tu. Para mi travesía Vamos a buscar un color igual que yo Jodan yo en Barcelona, en dos años en el tiempo a la calle Recorre un bar y noche, y no pude encontrarlo en el que ven Y de paso por tu tío con la calle Si casas en contra, no me pasa nada en esta vida Como tú, ven y yo, como tú ven que me confina Como tú, ven y yo, como tú ven que me acaricen Como tú, ven y yo, en la China y en la Siberia Como tú, ven y yo Sería un amor como el tío, es para siempre Vuelan sobre maneras y continentes Mis álbumes del cielo, está en la soledad Y en el poder al lugar, amas un peligro A ver que tú me curas, por favor, a ninguna Como tú, ven y yo, como tú ven que me confina Como tú, ven y yo, como tú ven que me acaricen Como tú, ven y yo, en la China y en lacember Como tú, ven y yo, como tú Como tú, ven, como tú Como tú, ven y yo, como tú Como tu madre que encamena Como tú, ven, ven y yo, como tú ven que me confina como tú, me compre, y como tú, no hay que acariciar, como tú, me acariciar, de la llena de la Siberea, como tú, me acariciar, como tú, me acariciar, como tú, me acariciar, como tú, me acariciar, de la llena de la Siberea, como tú, me acariciar, 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 de la llena de la Siberea, como tú, me acariciar, 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 Como tú, nadie como tú Como tú, nadie como tú